Hola, soy el oficio Gordillo y quiero darle la bienvenida a esto que es el rinconcito de Gordillo o Gordillo's Corner y vamos a analizar las denuncias que nos llegan día a día. Me dice, Gordillo, tengo un gran problema, me llega con un mensaje, no levanto la cabeza, me río solo, no hablo con la gente, me hablan ni no presto atención, ¿qué tengo? Le digo, ¿tenía un teléfono celular? Seguro vos, porque soy peludo, ando todo el día así. Y acá me dice, acá me llega, tengo que contarle, la producción me hace seña que le cuente, iba caminando por las calles y me encuentro un changuito llorando, me encuentro un changuito llorando y le digo, papá, ¿qué te pasa? Oficial, mi papá y mi mamá están peleando. ¿Y están peleando? ¿Y quién es tu papá? ¿Y por eso están peleando? Y así, esto me ha dejado, me ha parqué el corazón, pero los chicos no son tontos. Yo el otro día, el changuito entra al baño y se estaban bañando el padre y la madre, los dos. Entonces el changuito mira ahí y le dice, papi, mami, mami, ¿qué tenés ahí, mami? La madre hace así, este es el paraíso, hijo. Y dice, papá, ¿qué tenés ahí vos? Esta es la llave del paraíso. ¿Tenés ojo que el vecino tiene una copia más grande que la tuya? No, ojo, le dice así. Los changuitos no son tontos, ¿entendés? Pero bueno, espero que hayan disfrutado esto que es el rinconcito de Gordillo. Gordillo, lo vemos la semana que viene. Si les gusta este rinconcito, recomiéndelo. Y si no les gustó, también para que se caguen los otros. Chao.